... ...me gustaría pensar que lo que he aportado es despertar... ...la capacidad de hacerse preguntas sobre una serie de temas... ...o sea, yo creo que lo importante no son las respuestas, son las preguntas... ...lo importante no es que estemos de acuerdo en la solución... ...sino que nos pongamos de acuerdo en el problema. Lo que hace falta es escuchar mucho a tu yo consumidor... ...creo que todos somos consumidores y todos sabemos por tanto... ...cómo consumen las personas, tenemos que mirarnos un poquito a nosotros... ...que hay que simplemente desadaptar nuestra forma de consumir... ...a las propuestas que hagamos para cómo deben consumir los demás. Lo único que deben tener todas las empresas exitosas desde un mundo de vista... ...que hayan implementado bien la transformación digital... ...tiene que ver con que han querido transformarse digitalmente... ...es imposible que hagas una buena transformación digital... ...si tu prioridad no es hacer una buena transformación digital. Cada cosa que se ha dicho es lo que está pasando... ...y lo que puede pasar más adelante... ...no es tanto adivinar el futuro... ...sino uno adelantarse a lo que puede estar sucediendo.